Hola, jabadictos. Vamos a seguir pensando orientado a objetos para hacer nuestra primera clase contenedora. Si os fijáis en dónde hemos dejado el ejercicio, el ejemplo que estamos trabajando en el vídeo anterior, tenemos una clase básica de vectores, es decir, podemos crear vectores libremente y dibujarlos en una ventana gráfica y hemos necesitado agrupar algunos de esos vectores en una estructura de datos para trabajar, en nuestro caso, con los vectores que el usuario de la aplicación iba creando, dibujando, haciendo clic en la ventana. Entonces, para eso lo hemos resuelto con una estructura de datos que ya nos da el lenguaje de forma original, que nos da Java de forma original, que es este array de vectores que estáis viendo en la pantalla en mi Eclipse. Entonces, ¿qué hemos hecho con ese vector? Lo voy a remarcar porque es lo que vamos a trabajar, lo que vamos a intentar cambiar en este vídeo. Hemos creado una estructura, ese array de vectores, a veces se me escapará decir vector de vectores porque este concepto de vector es polisémico en castellano, ¿no? Entonces, el array de vectores que tenemos aquí es un grupo de vectores hasta 200 que decíamos, inicializamos además a 0, queriendo decir que todavía al principio no hay ninguno, o sea, creamos un array de vectores vacío. Luego, cada vez que el usuario nos haga clic y nos genere un nuevo vector, lo que hacemos es añadir ese nuevo vector al array de vectores y al final lo que hacemos es trabajar con ese array de vectores pues para hacer una consulta, un cambio, en este caso una comprobación, ¿no?, de que los vectores que tienen una longitud determinada pues tienen un color determinado. Voy a pensar que eso es una comprobación. Vale, pues entonces voy a hacer esto mismo, pero ahora trabajando orientado a objetos, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos una necesidad que es agrupar vectores y esa necesidad lleva emparejada una funcionalidad, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer con una agrupación de vectores? Pues en principio veremos que se pueden añadir más cosas, pero tenemos que poder crear una agrupación de vectores, tenemos que poder añadir un vector nuevo a esa agrupación de vectores y tenemos que poder comprobar si es correcto que los naranjas son los que tienen que ser, ¿vale? En lugar de hacerlo con un array o además de hacerlo con un array como lo estoy haciendo, se puede plantear de una forma más orientada a objetos. La orientación a objetos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, digamos, delegar cada trabajo a quien le toca. Ahora lo que estoy es mezclando el trabajo de mi programa principal, lo estoy mezclando con el trabajo de la estructura de datos. Estoy teniendo que meter código, como estáis viendo, de gestión de arrays. Aquí estoy teniendo que gestionar arrays, aquí estoy teniendo que gestionar, al principio estoy teniendo que gestionar arrays y por el medio estoy teniendo que gestionar arrays. Es verdad que es muy poco trabajo, pero bueno, es trabajo que le corresponde a un concepto que es un grupo de vectores. Necesito tener algo que sea un grupo de vectores. Y ese grupo de vectores tengo que poder crearlo, tengo que poder añadirle y tengo que poder consultar corrección de longitud, de color, como estábamos comentando. Vale, entonces eso es lo que puedo convertir en una clase nueva. O sea, la orientación a objetos lo que me va a pedir muchas veces es, aquí en lugar de estar trabajando con dos variables, de hecho aquí si os fijáis, el concepto es que estamos agrupando dos variables, el array y el índice, con las que siempre trabajamos a la vez. Porque claro, en el array en cuanto añades algo tienes que sumar al índice, en cuanto recorres algo tienes que cambiar el índice. O sea, el índice y el array aquí son uña y carne, digamos, ¿no? Es porque realmente están representando un concepto un poco más abstracto, que es el de grupo de vectores. Fijaos qué cambio voy a hacer. Voy a sustituir estos tres puntos que he marcado, los voy a sustituir por lo que querría tener. ¿Qué es lo que querría tener? Querría tener un grupo de vectores, voy a llamarlo así. Es un nuevo objeto. Voy a llamarle grupo, por ejemplo. Y creo un grupo de vectores. Todavía no lo he creado, de hecho me va a dar error de compilación por todos los lados, ¿vale? Pero es para que veáis de dónde viene la necesidad y muchas veces cómo surge el pensamiento cuando pensamos orientado a objetos, ¿no? Entonces sustituyo lo que hasta ahora era un array y un índice por un nuevo objeto. El objeto es de tipo grupo de vectores, lo voy a tener que definir, ahora creo la clase. ¿Y con qué lo creo? Bueno, pues igual que con el array me decía el tamaño máximo, pues aquí también le digo el tamaño máximo va a ser 200. Obviamente esta es la inicialización que tú puedes hacer como vayas viendo. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir creando esta clase según la voy necesitando. New class, grupo de vectores. Esto es lo que se va a llamar una clase contenedora, ¿vale? Es una clase cuyo objetivo es crear objetos que contienen a otros. Entonces mi grupo de vectores, ¿cuál va a ser su objetivo? Crear objetos de tipo grupo de vectores cuya finalidad es contener esos grupos, ese grupo de vectores va a contener a otros vectores. Voy a cerrar la clase vector2d. Entonces, ¿qué va a tener como atributos esa clase? Pues realmente va a tener lo mismo. O sea, de momento no vamos a reinventar la rueda. El grupo de vectores tiene estas dos cosas. Las corto de aquí y las paso aquí como atributos. Entonces mi grupo de vectores tiene un array de vectores. Entonces internamente su implementación es un array de vectores. Esto me lo voy a dejar para el constructor. Lo corto. E internamente tiene un índice. Voy a ponerlos como privados porque esta es un poco la manera en la que funcionamos también en la orientación a objetos. Estos son las tripas. Esto es la implementación. Entonces mi grupo de vectores para funcionar internamente lo que va a tener es un array y un índice. Entonces en el constructor, voy a crearme ya el constructor. Grupo vectores. Entonces, ¿con qué parámetros? He dicho que el tamaño. Acordaos que es mejor no poner ñ y tildes, aunque Java lo permite porque si nos vamos a otro sistema operativo distinto nos puede dar problemas. El código, el char set, el código de caracteres extendido. Entonces es mejor poner tamaño, por ejemplo. Es una variante que se suele utilizar para la ñ o tamaño o incluso tamaño. Cada uno a gusto del consumidor. Entonces, ¿qué hago en la inicialización? Pues precisamente lo que hacía antes en el programa principal. Lo que hago es inicializar el vector. Es que me lo he copiado y me lo voy a pegar ahora. ArrayVex igual a new. Me sobra un igual por aquí. Vector2D. En vez de 200, esto es un configurable que depende del parámetro. 200 o el que quieras. Cuando creas ese objeto, le pasas el tamaño. Y de la misma forma el índice Array se inicializa a cero. Esta inicialización la puedes hacer aquí o la puedes hacer en el constructor. Son equivalentes. O sea, aquí lo voy a poner como un comentario para acordarnos que lo podríamos hacer aquí. Sobre todo además cuando la inicialización es cero, que es la inicialización por defecto de los atributos, realmente incluso podrías no ponerlo. O sea, esto es lo mismo que poner igual a cero, porque la inicialización es a cero por defecto. Y los tipos numéricos. Sí. Entonces estamos creando un nuevo grupo de vectores. Estamos creando espacio para el Array donde vamos a guardar los elementos de ese grupo. Pero, perdón, pero fijaos que estamos abstrayendo el concepto. Estamos yendo a un diseño orientado a objetos. Crea un nuevo tipo de objeto, que es un grupo de vectores. ¿Cuándo voy a crear un objeto de ese tipo? Cuando necesita agrupar vectores. En este caso lo necesito una vez en mi programa, ¿no? Pues lo voy a crear una vez. Pero obviamente luego podrías hacer grupos distintos para cosas distintas. Vale, entonces, fijaos el cambio que ya ha ocurrido. Donde antes tenía un Array y un entero, ahora tengo un único objeto grupo de vectores. Entonces lo que voy a hacer realmente es simplificar mi programa principal. Lo que estoy haciendo, y esto lo hago mucho en orientación a objetos, es delegar trabajo, delegar funcionamiento al objeto que lo tiene que hacer. Y ese trabajo, ese funcionamiento, lo voy a ocultar dentro de esa clase. Y de esto va mucho la formación orientada a objetos, de ocultar complejidad. Cada objeto, cada clase, se encarga de su propia complejidad. De manera que cuando tú la usas, solo te ocupas de saber lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer con este grupo de vectores? Crearlo. Como se cree, no me importa. ¿Qué más cosas tengo que hacer con este grupo de vectores? Pues aquí lo que tengo que hacer con el grupo de vectores es añadir un nuevo vector a ese grupo. Bueno, pues voy a sustituir esto por grupo.añadir. De nuevo aquí hago una ny, el vector que corresponde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto es implementación. Me lo llevo a las tripas de la clase grupo de vectores. Creo un método añadir. Añadir, el que recibe obviamente un vector 2D, porque es lo que puedo añadir a este grupo, ya que es un grupo de vectores. Y dentro de esa implementación hago un pegar, porque exactamente lo que voy a hacer, como además estoy respetando los nombres, este array vects ahora se va a referir al atributo array vects, me falta el nombre del parámetro, voy a llamarle vect, y este índice array se refiere al atributo privado del índice array. Fijaos que estoy haciendo lo mismo, lo que pasa es que me lo estoy quitando de un sitio y llevándomelo a otro. Ahora tengo una clase cuyos objetos se van a encargar de ese comportamiento, pero se van a encargar dentro. Esto es lo que hemos comentado varias veces de las cajas negras. Tengo una clase que es una caja negra, su funcionamiento interno, sus detalles, su implementación es esta, pero cuando la utilizo desde fuera, lo único que tengo que saber es que el grupo se añade. ¿Qué significa añadir? Hombre, pues es suficientemente claro, pero si quieres dejarlo mejor, aprovechamos para repasarlo, pues pongo una documentación, lo cual es no solo deseable, sino además valorable, en la que digo, por ejemplo, añade un nuevo vector al final del grupo. Y este es el vector nuevo que hay que añadir. Si en algún momento queremos ver el orden que tienen los elementos dentro del grupo, pues donde lo voy a añadir es al final. Siempre voy añadiendo al final y voy incrementando el contador del número de elementos que tengo. ¿Veis? Fijaos que me está quedando lo mismo que tenía, pero me está quedando más independiente de este código. O sea, aquí no me estoy preocupando de los detalles, de cómo se añaden cosas a un array, de cómo se crea un array, o de cómo se controla en el array, porque otra cosa, la más gorda que voy a hacer de cambio, es que todo este control lo voy a sustituir por un funcionamiento, que es lo que quiero controlar aquí. Lo que quiero controlar aquí es que, en el grupo de, en mi grupo de vectores, pues, por ejemplo, puede decir que hay corrección naranja. Es un comportamiento, es, ¿todos los naranjas están a la distancia que tienen que estar? Bueno, pues es el comportamiento, sí o no. O sea, ¿he metido la pata o no he metido la pata? ¿He creado bien los vectores o no los he creado bien? ¿Vale? En este caso, como los estoy creando yo mismo, aquí, pues no va a haber mucho problema, pero esto podría ser que el usuario eligiera interactivamente, lo podríais cambiar para que el usuario eligiera interactivamente el color del vector y a lo mejor el usuario lo ha hecho mal y con esto podrías comprobar que el vector esté mal o esté bien configurado. Este es un ejemplo simplemente para que veáis cómo funciona, ¿vale? No es que tenga mucho sentido como ejemplo. Entonces, este grupo de corrección naranja va a sustituir a todo lo que hacía aquí. Entonces, por ejemplo, aquí podría dar un mensaje simplemente de error en vectores incorrectos. Ciertamente aquí lo que hacía también era decir cuáles eran los vectores incorrectos. Entonces, si queréis, es como, ¿y cómo muestras este error? De si debe ser naranja o de no debe ser naranja. Por ejemplo, imaginaos que aquí quiero mostrar solo el error. Bueno, pues lo podría hacer este método. De hecho, toda la salida la puede hacer este método. Con lo cual aquí simplemente puedes sacar un mensaje de, pues eso, hay vectores incorrectos. Voy a, para respetar un poco lo que ya teníamos, lo que voy a hacer es llevarme todo este comportamiento al método de corrección naranja. ¿Veis que estoy ocultando los detalles de cómo se ve esa corrección o de los mensajes que tenga que sacar? Cuando compruebe los vectores, me lo estoy llevando a la clase correspondiente al grupo de vectores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que programar este método de corrección naranja. ¿Veis que voy añadiendo funcionalidad a la clase según la necesite? Una clase no sale de un manual en el que te dicen, la clase tal tiene que tener tales métodos. No, la necesidad que tú tengas como programador. Yo necesito que mi clase de grupo de vectores tenga una funcionalidad asociada al control de corrección de los vectores naranjas y de la longitud que esos vectores tienen. Pues nada, yo le llamo a esa clase, a ese método de corrección naranja. Muchas veces hace el revés, ¿eh? Primero defines los métodos aquí y luego los llamas, es el programa. Pero lo estoy haciendo en este orden para que veáis como muchas veces nos pueden salir clases adicionales donde tenemos originalmente programas que no las usan. Aquí en principio pego lo que tenía. Ahora si queréis lo modifico un poco porque además tengo que devolver un boolean, ¿no? Entonces voy a documentarlo. Por ejemplo, comprueba que los vectores naranjas tengan la longitud correcta. Muestra información a consola y devuelve info de error. Y aquí en el return puedo decir que es true si todos son correctos, ¿no? O sea, si todos los vectores naranjas tienen la longitud correcta. Y false en caso contrario. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda por hacer? Bueno, pues el mensaje lo saco igual. Lo que ahora estoy haciendo un boolean que antes no tenía, ¿no? Que es saber si hay error o no hay error, ¿no? Entonces aquí básicamente pues puedo ponerme una variable boolean adicional retorno, o sea, red de retorno que originalmente, por ejemplo, puede ser true. O sea, que hay corrección y cuando no haya corrección si en algún momento no hay corrección en esta parte del else que es cuando encontramos un vector naranja que no tiene que ser naranja hago un red igual a false. O sea, con que un vector no sea correcto obviamente tengo que devolver información de que hay vectores incorrectos. Y aquí finalmente devuelvo la variable booleana. ¿Sí? Se ha añadido esta variable booleana que se pone a true al principio por defecto. Por defecto un vector vacío, por ejemplo, sería correcto, ¿no? Porque no hay vectores naranjas por lo tanto los vectores naranjas que hay tienen la longitud correcta. Y solo si algún vector que tiene que ser naranja no es naranja entonces el red es false. Entonces mi prueba vector llama a este método y se olvida de las particularidades de implementación que tiene recorrer un array comprobar el color de cada vector dentro de ese array la longitud que tiene, etcétera. Esto lo está haciendo el método de corrección naranja. Y bueno, lo esencial ya lo tengo, ¿no? Ahora voy a revisar porque obviamente hay algunos otros usos que no me he dado cuenta que no son principales, ¿no? Decía que hay un uso al inicializar el array, o sea, el grupo de vectores. Hay un uso al añadir cada vector a ese grupo. Y tenía también otro uso por aquí que era el número de elementos que tiene el grupo de vectores, ¿no? El índice del array. Y entonces obviamente este índice ya no lo tengo en el programa principal. Lo tengo que sustituir de nuevo aquí por una funcionalidad en el grupo. No tengo ningún get que me devuelva el tamaño. Bueno, pues lo puedo añadir. O sea, tú básicamente en las clases lo que haces es crear los métodos que necesitas. Lo que pasa es que cuando diseñas una clase que va a ser utilizada en varios programas te tienes que imaginar, tienes que hacer el esfuerzo de imaginación de imaginarte cómo pueden utilizarme esta clase diversos programas. Ese tipo de diseño es un poco más difícil porque tienes que pensar en todos. Cuando solo lo estás haciendo desde un programa lo tienes fácil porque este programa que necesitas estas tres cosas, pues estas tres cosas tengo que implementar. Get tamaño, longitud, size, es una palabra que se utiliza mucho en Java, ¿no? Para el tamaño de un grupo. Por ejemplo, voy a poner size para que veáis también que no tienen por qué ser gets, ¿no? Aunque muchas veces utilizan gets para esto. En este caso no es un atributo. O sea, en este caso es un atributo pero puedes utilizar get o no independientemente de si hay un atributo que lo acompaña o puedes utilizar size como en este caso aunque haya un atributo que lo acompañe. Vale, entonces directamente devuelvo el índice del array que es el tamaño, ¿no? O sea, tantos elementos como hemos metido es el tamaño de elementos que tenemos en el vector. Entonces lo que hago aquí es llamar al size en lugar de un get. Los nombres son arbitrarios, ¿vale? O sea, son nombres que a nosotros nos digan algo, que al programador le ayude, le solucione, le facilite la vida. Por eso también, aparte de que el nombre sea significativo, estoy mezclando castellano y inglés, hay programadores que solo hacen nombres en inglés, programadores que solo hacen nombres en castellano. Yo, bueno, mezclaré los dos lenguajes, los dos idiomas, porque así también nos acostumbramos un poco a las dos posibilidades. Devuelve el número de vectores que hay guardados. Número en este grupo. Obviamente al principio serán cero. Acordaos que el constructor que tenéis ahí arriba inicializa el índice a cero. Y luego pues irá creciendo según hayamos ido añadiendo elementos a ese grupo. Entonces fijaos que ya me compila esto. Lo único que he hecho es mover código de un sitio a otro. ¿Vale? Pero esto es súper importante en orientación a objetos, porque ahora tengo un objeto que se encarga del trabajo. Entonces si vuelvo a ejecutar mi programa y creo por aquí unos cuantos vectores, algunos naranjas, otros verdes, y finalmente acabo, pues como antes va a pasar la información y finalmente informa el fin de la ejecución. Bueno, el significado que teníamos antes en el programa original era que me sacaba a todos y efectivamente me saca a todos, pero además me muestra un error de si hay corrección o no hay corrección. Aquí en la implementación, tal y como lo he definido, realmente tengo una diferencia con respecto a lo que hacíamos en el vídeo anterior. Y es que no solo sacamos un listado de qué vectores tienen que ser naranja y qué vectores no, sino que además queremos que se compruebe si son naranjas los que tienen que ser. Entonces fijaos que voy a tener un problemilla que me va a obligar a cambiar parte de la implementación de la clase vector. Porque es que si quiero comprobar que este vector sea naranja, no solo quiero sacar el mensaje a ventana como hacíamos de que el vector es naranja o tiene que serlo o no tiene que serlo, sino además quiero comprobar que es naranja para poder informar de si hay un error. Entonces claro, tengo este vector, pero si os fijáis en este vector puedo hacer la comprobación de si es naranja. Array vectores de i. Esto tiene que ser naranja. Sin embargo, puedo hacer un getColor no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si os acordáis de vídeos anteriores cuando hicimos el vector 2D espera, voy a abrir la clase de vectores 2D. Cuando queréis abrir una clase desde otra o en general para navegar en el código hay una cosa muy útil en el clipse que es control click. Lo tienen muchos entornos de desarrollo integrados, lo tienen la mayoría. Entonces si tú tienes aquí una clase vector 2D y te mueves por encima con el ratón no pasa nada, pero si haces control y te mueves con el ratón veis que sale de repente como un azul y esto pasa no solo en los tipos sino en todas las variables y en todos los nombres en general. Eso funciona como un hiperenlace, es como si tuvieras un navegador. Entonces lo que hago con esto es navegar. Si hago control click en vector 2D me lleva a la clase vector 2D. Esto muy a menudo cuando haces llamadas de código, por ejemplo, estás en prueba vector y estás llamando a la icorrección naranja. Pues control click y esto te lleva a la icorrección naranja. Array Vets, control click y te llega a la declaración. Vector 2D, control click y te lleva a la definición de clase. Luego con las flechitas estas amarillas que hay por aquí puedes hacer lo mismo que en los navegadores. Esta es la flechita de back. Entonces puedes navegar hacia atrás en la cadena de navegación, en la cadena de clics. Acordaos que hay que hacerlas con control, ¿vale? Puedes navegar hacia atrás y también hacia adelante. Si has ido navegando hacia atrás, luego puedes navegar hacia adelante. Estas dos flechas, de todas las flechas que hay arriba, las dos últimas son las flechas de navegación directa. Bueno, un paréntesis para que sepáis otra cosita más útil en Eclipse y en otros entornos de desarrollo. Os decía que aquí cuando guardábamos un vector guardábamos solo la X y la Y, es decir, no tengo memoria de si ese vector es un color o es de otro. Os acordáis que cuando hicimos el método de dibujado, el método de dibujado recibe el color, pero no lo está guardando. Entonces esto también nos da información de cuándo queremos o no guardar atributos. Si la información de un objeto va a ser trascendente para él, es decir, va a tener sentido para él más allá del momento en el que lo haces, entonces tiene sentido que lo guardes en un atributo. Entonces si en este caso quiero poder comprobar si un vector es naranja o no cuando tiene que serlo, es conveniente que guardes su información de color. ¿Vale? Entonces, ¿qué es conveniente aquí? ¿Qué os sugeriría en este caso? Pues que añadamos el atributo color y vamos a hacerlo como siempre, como un atributo privado ¿Vale? Para respetar esa regla de ocultación de la información de bajo nivel de la información de implementación. Obviamente me interesa que tenga un get y quizás un set, aunque en este caso yo lo que os diría es que ya que hay una operación de dibujo que indica en qué color se dibuja ese vector, pues casi en la misma operación de dibujo lo que podemos hacer es además de dibujar el vector guardar en el atributo el parámetro color ¿Qué va a permitirnos esto? Cada vez que dibujamos un vector digamos que cambia de color si no lo has dibujado nunca no tiene color y si lo has dibujado alguna vez tiene el color con el que lo hayas dibujado de manera que esa información ya se queda guardada. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Voy a añadirlo aquí un get color public color o sea, un método consultor un método get voy a ponerle un poquito de documentación devuelve el último color en el que se ha dibujado el vector obviamente si no se ha dibujado esto es un objeto luego el valor por defecto que tiene el atributo es null luego se devolvería null así que incluso lo puedo indicar aquí devuelve color del último dibujado null si nunca se ha dibujado y esto hace un return del atributo color y con este método añadido muchas veces cuando estamos diseñando clases con los proyectos como el que tendréis que hacer en esta asignatura pues tú haces un diseño inicial de una clase que tiene una funcionalidad pero según vas necesitando vas añadiendo funcionalidad a esa clase entonces ahora ya puedo hacer lo que antes no podía que es de aquí me ha salido el problema tenía que comprobar que este vector era naranja o no no lo podía hacer porque no estaba informado del vector de su color ahora sí ahora sí hay un método getColor entonces este método color lo puedo comparar acordaos que para objetos siempre utilizamos equals lo puedo comparar con el color naranja orange si el color es naranja y tiene esta longitud es que es correcto como tenía que devolver un boolean pues vamos a definir un boolean de retorno por ejemplo por defecto vamos a suponer que es falso y al final devuelvo el boolean bueno al revés por defecto casi voy a suponer que es cierto porque si no hubiera vectores pues los naranjas son correctos luego por defecto es cierto si hay algún vector naranja que no lo tiene que ser entonces lo que hago es poner retorno a falso pero entonces fijaos en la condición ¿cuándo esto es correcto? ¿cuándo el color es igual a orange o cuándo es distinto? ¿cuándo es distinto? entonces niego la condición si no ocurre que el color de cada uno de los vectores que tiene que ser naranja porque su módulo está entre 100 y 250 es igual a naranja si esto no ocurre la admiración del principio return es false red es false y entonces al final devuelvo false con que alguno no lo cumpla devuelvo false ¿vale? que es la condición de error fijaos de error no de error de error también de error ¿no? si todos los vectores naranjas tienen la longitud correcta devuelvo true y si no devuelvo false incluso aquí también podríais hacer lo contrario y es que cuando un vector no tiene que ser naranja si es naranja también puedes devuelver error pues también podrías hacer lo mismo ¿no? o sea aquí podrías poner un if que sería exactamente lo opuesto si este vector que no tiene que ser naranja es naranja entonces también es error o sea me daría error tanto si hay uno de esta longitud entre 100 y 250 que es naranja como si hay alguno que sea menor que 100 o mayor que 250 que sea naranja en los dos casos me daría error ¿vale? entonces esto ya compila ya puede calcular la condición de error que antes no teníamos en función del grupo de vectores entonces ahora hago una ejecución traigo aquí mi ventanita la dibujo unos pocos vectores de ejemplo da igual el orden podéis dibujarlos en cualquier orden fijaos que hay cuatro vectores naranjas dos rojos dos verdes añado aquí uno verde para acabar y me dice bueno me está diciendo que hay vectores incorrectos porque he puesto esta condición al revés acordaos que siempre que esto os pase a la documentación ¿vale? hay corrección naranja true si todos tienen la longitud correcta o sea estoy preguntando justo lo contrario ¿no? si me devuelve false es que hay vectores incorrectos o si queréis puedo hacer un if else ¿no? puedo hacer si queréis para que quede claro exactamente si está funcionando o no aquí hago un println de correcto los vectores naranjas son los que tienen que ser y en caso de que no sea así else hay vectores incorrectos vuelvo a ejecutar hago también indiscriminadamente vectores da igual aquí cuantos hagas obviamente es una prueba ¿no? pero obviamente como tiene que funcionar en cualquiera de los casos pues puedo probar tantos verdes y naranjas como queráis sacar un montón de mensajitos pero al final tiene que dar este mensaje de correcto los vectores naranjas son los que tienen que ser todos estos que están entre 100 y 250 son los que los que son naranjas los que están en menos de 100 son rojos y los que están en más de 250 ¿no? fijaos en el radio virtual que estamos viendo aquí de distancia con respecto al origen son los que son verdes y con esto hemos aprendido con este ejemplo cómo hacer nuestra primera clase contenedora a partir de ahora muchas veces en lugar de utilizar las propias estructuras que tiene Java para nuestros programas guardar información si necesitamos comportamiento adicional como es este caso podremos definir nuestras clases que tengan ese comportamiento adicional que una clase contenedora como un array por sí misma no tiene que una clase contenedora